Hola amigos de Passion to Wheels, bueno por acá les voy a mostrar esta hermosura, esto es una DR650, esta es versión americana, esta es modelo 2016 Así las pueden identificar, si ustedes ven una 2016 color gris, con estas características, será la versión americana Primero, viene con el tacómetro, con el medidor en millas, como pueden observar acá Miren que la tapa del tanque es muy diferente a la original Cierto, así es la tapa de la DR650 que viene ensamblada en Colombia, miren que es muy diferente a la 2016 Listo, esta es negra y viene como en forma de estrella También miren por acá, el color del chasis, el color del chasis es todo gris También las diferencias, miren acá, es el catalizador de gases Si no estoy mal, el canister es este Las versiones de acá, las que salen en Colombia, no traen esto Tiene los posapies en aluminio Son posapies en aluminio, ella viene original con estos posapies en aluminio Y por el canister, por este sistema que tiene acá Miren que la caja de herramientas queda mucho más atrás Originalmente en las DRs la caja de herramientas ni siquiera se ve Ella queda más atrásito, se queda más escondida Miren pues como va Para que sepan las diferencias, si les llegan a vender una DR650 dicen que es la versión americana Pero tiene que tener estas características La cajita de herramientas más afuera, posapies en aluminio Chasis color gris, viene con todos los gráficos o con las calquitas de seguridad Con toda la información Y también por acá adentro trae este sticker que dice Hecho en Japón Por ejemplo la versión o la que ensamblan en Colombia no viene así parceros Entonces miren esa obra de arte pasar Que belleza amigos DR650 modelo 2016 Edición americana Me encanta esta combinación tan bonita Hermosa, hermosa amigos de Passion Clubs Ahí está la silla original Miren que belleza Esta es la silla original Viene bicolor Miren que es gris en la mitad Y es negro acá a los lados Y viene con los logos de Suzuki acá marcados Y esta edición trae todos estos stickers Para que lo tengan en cuenta Bueno parceros Aquí los dejamos con la DR650 Modelos 2016 Edición americana ¡Vamos! ¡Vamos!